Que esta llama de fuego, que esta llama hacia arriba Cuando te miro, se prende, cuando te miro Ley de vida Por lo que yo estoy pasando, solo es ley de vida Tengo una novia en Madrid, tengo una novia gitana Tengo una novia moderna que baila, tengo una novia flama Ella se pinta los labios de rojo, de rojo, de rojo, de rojo Que yo sin ti no sueño, que sin ti no soy nadie Pero me lleva el viento y te va, amor Te marchas y te llevas, amor Amor, te quiero volar, como nunca nadie te ha querido